¡Ay, es mi segunda Mandy favorita! No resistes estar lejos de mí, ¿verdad? Por mucho que disfrute bailotear por ahí. Y créeme, bailo increíble. No vamos a hablar del obvio asunto interdimensional. ¿Cuál asunto, Guasón? ¿Por qué no te he mandado de regreso al carnaval del terror del que saliste? No, lo que le pasó a mi primera Mandy favorita. ¿No te da nadita de curiosidad? Ay, si las paredes pudieran hablar. Sería muy impresionante para empezar. Te juro que tengo sus cuerdas bocales por aquí. ¿Puedes revisar mis bolsillos? Es irrelevante. Lo único que necesito saber es qué hizo mal. Si tuviera que adivinar, diría que tuvo algo que ver con reclutar a una bomba de tiempo como tú. ¡Ay, asesinato de reputación! Y créeme, sé algunas cosas sobre asesinar. Pero aquí te va un adelanto, nueva y vieja amiga. En mi tierra, no sobreviviste a esto. Pero si es algo bueno o es algo malo... Eso todavía no te lo puedo decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!